Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video cuando estamos aquí de nuevo en Jurassic World Alive Este juego que tantos buenos momentos nos ha dado y que nos lo sigue dando sobre todo a mi Vamos a meternos en esto porque la verdad es que he visto que hay un combate bastante sencillo Voy a meter al Indominus por aquí, a la Pantera, a Rexy y a quien más puedo meter A ver, este que habilidades tiene, vale, no me convence A ver, este tiene lo de, vale, aturdir, vale, vale, bien Han mejorado esto, esto del menú lo han mejorado bastante Vale, esto tiene mil de daño, esto, vale, destruye Y con esto nos curamos y tiene dos ataques de esto A ver, el Aloraptor Este ataque hace muchísimo daño Este ataque nos purifica y Hace también un mil de ataque Y esto otra vez dos mil ¿Qué hacemos gente? Nos llevamos a este Nos llevamos a ver, a ver el, el de este Vale, este lo bueno que tiene es que es contra aturdimiento Y también contra el reducimiento de daño y contra la reducción de crítico Y también esto lo bueno es que con esta habilidad tiene este Indoraptor Lo bueno que tiene es que es muy probable Por así decirlo, que no nos hagan daño Aunque eso sí tiene dos ataques un poco flojos Pero venga va Vamos a elegir al Indoraptor Y vamos a probar fuerte Recordemos que estamos contra una blue Y por cierto chavales Si veis que Que hablo así un poco entrecortado Y hablo un poco mal Es porque todavía estoy un poco malo, ¿vale? Sé que es un poco estúpido estar grabando Está muy malo, pero bueno Lo hago por vosotros Para que no os quede sin vídeo Aunque realmente lo debería hacerlo, pero bueno Ya me conocéis como soy Para que luego digan que me copio Vale Tengo más a la que yo No me hace daño, ¿a que sí? Efectivamente, contraataque Y hago bastante pupa Encima le hago crítico Y ahora lo finalizamos con este ataque Y encima le hacemos crítico Pero es un doble ataque No os preocupéis chaval Y encima le he metido los dos críticos Blue Ojo chavales Aquí cuidado Que blue nos la puede liar De hecho nos la va a liar De hecho No nos ha matado porque No lo sé No lo sé ni yo Joder macho Vale La matamos creo, ¿eh? Efectivamente Vale, estamos muy tocados en vida Yo creo que contra el tiro No voy ni a cambiar Voy a hacerme este Y como no me va a hacer daño Le hago un golpe y ya lo mato Yo creo Creo Que no me va a matar Si... Vale, sí, 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 no Ah, no, pues no me mata No me mata Vale, bien Le debilitamos Vale Y ahora Hacemos este Vale, ganamos chavales Primera ronda Ganada Let's go Va, chavales Disculpa por el corte Pero es que he tenido que toser Si no, no me ha aguantado las ganas Ya de por sí estoy tosiendo mucho en el vídeo Pero nada No os preocupéis, gente No os preocupéis Está todo bien Vale, ganamos mil moneditas Vale Vamos a volver a meternos Eh, está bien Ah, ahí Adelina de beta Pues luego la cogemos Bueno Vamos a cogerla Ahora, chicos Adelina de beta Que beta es una muy buena Velociraptor Eso sí Como para apuntar Como que para apuntar a beta Hace falta tener la precisión De un francotirador Ya estoy fallando tiritos A ver Bueno, bueno, bueno Qué de crítico le estoy metiendo Madre mía Bueno, no me lo estoy creyendo Ni yo 117 de beta No me lo creo ni yo, chavales No me lo estoy creyendo Ni yo Vale, mi vida había Hecho tanto de beta Realmente Que chavales O sea, entenderme Es un bicho pequeñísimo beta Bueno, claro Es una velociraptor ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? Vale Aquí ya tenemos a Betita La podemos subir de nivel Pero lo que nos interesa No es Betita Espérate ¿Este quién es? Este No, realmente no me interesa Vale También otra de las razones Por la que estoy jugando esto Vale Es porque Nos pueden dar aquí ADN De todos estos épicos Que son los que me interesan Mayormente Tiger Vale Que no lo tengo Aunque sé que hay un evento Actualmente En el que se puede conseguir Pero no lo tengo Eh, vale También Bueno, nos pueden dar Como estáis viendo Nos pueden dar ADN De todos esos Más 7000 monedas Así que Como estáis pensando El porcento bastante Vale Vamos a dar la segunda ronda Aquí ya se empieza A liar un poco Son niveles 20 Todos Y recordemos Que mis criaturas Son legendarias Pero son nivel 18 Todas Literalmente Es que son nivel 18 O sea No me he dado cuenta Ni siquiera Es que no he mirado Ni siquiera a meterlas Pero es que son Todas nivel 18 O sea Y revientan Lo que habéis visto O sea Es increíble Vamos a salir Otra vez a la pantera Yo pienso Que la pantera Plitea Es de las mejores Para salir Para una salida Porque Con esto De la cacería Vasiva Si no tienes Alguien que te quite El camuflaje Y literalmente Te haces un parry De dos Y luego ya puedes Volver a activar esto Porque veis No me hace daño Y ahora encima Con el contraataque Le hago daño yo a él Que bueno Ya no digamos Si le hace crítico Es que le quita Más de mil O sea Es una locura Aquí Es del doble golpe Que esto es lo que más me gusta Porque Hay gente a la que se lo hago Y se queda Ah no Me han matado Pero luego Llega el segundo golpe Y se van al suelo Vale Este es peligroso Este es muy peligroso Aunque somos nosotros Más rápido que él Y creo que lo vamos a matar De una Si no me equivoco Pues no Ay verdad Porque tiene Porque es verdad Es verdad Tiene blindaje este Pero a nosotros Nos quita muy poco Pero Creo que no me va a acelerar ¿Verdad? O sea Es decir Vale Está bien Está bien Vale pues Iba a decir Que al igual Iba a hacerlo Del camuflaje Para tener más velocidad Pero como no me ha acelerado Pues no me hace falta ¿Vale? Y ahora lo matamos Por reto Bien Bien Muy bien Vale Con los demás Nada hay que tener cuidado Porque los Vale Voy a activar el camuflaje En esto Sí Porque el camuflaje Puede Puede que no salve La vida en esto De otras maneras Tenemos tres criaturas Chetadas Más incluida A Rex y A Indominus Rex Así que no os preocupéis Chavales Mierda Vale Les meto Contraataque Pero Me han Eliminado El aumento De ataque Así que Les voy a meter esto Sin golpes críticos Daño reducido No les he metido Crítico Lamentablemente Porque literalmente Los marranos Se han curado Vale No me hacen A mí todo el daño Que deberían Les doy un golpe Y ¿Sabéis qué os digo? Que como soy más rápido Que ellos Voy a hacer esto Porque no creo Que me vayan a matar Ostras Vale Al igual Debería haber hecho otra cosa Vale Creo que ahora ellos Me van a quitar la velocidad Y está perdido El camuflaje Es la siguiente Vale chavales Para asegurarme De Tener yo la velocidad Mira Ahora hago esto Hago yo primero esto Y lo que voy a conseguir Con esto Es Tener aumento de ataque Creo que me lo va a quitar Él Pero bueno Le quito la velocidad Ahí está Me han quitado El aumento de ataque Pero El esquivar Sigue ahí Y el aumento de obligación También sigue Le hago el contraataque Y ahora Lo vamos a rematar Con simplemente Un golpe Que le voy a matar Con el golpe doble Por precaución Y gana Ostras De verdad Este vídeo En la siguiente Tengo que sacar a Rex Y chicos Vale Indominus Rex Es que Como saca la pantera Blitea Me hago las 3 rondas Con la pantera Blitea Es que es increíble Esta pantera De verdad Lo digo Si tenéis la oportunidad De conseguir esta pantera Conseguidla Hacerme caso Va a ser de vuestras Mejores compras A la hora de Hacer PVPs Y cualquier combate Va a ser lo mejor Va a ser lo mejor Vale 1500 moneditas Y Bueno Esperad Que de tiempo de carga Chicos Y Vale Vamos a volver a entrar Chavales Vale Vamos a darle Oh Vale 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 Aquí Ya Hay telita Aquí ya Hay telita Hay telita Chavales Rex Nivel 23 Indominus Nivel 22 Y Para solo Fuslux Eh Nivel 21 Aquí puede Que se me complique Aquí puede Que se me complique Aunque contra la Rex Si saco a la Bliteae Al igual Puedo lograr algo Porque no creo Que sacando A mi Rex A ver Si que es cierto Que vencía Morten Rex Con Rex Siendo nivel 18 Pero Uff A ver Di que esta es la Máquina Y que tampoco Bueno Si me voy a poner El camuflaje Porque me da A mi que como no Me ponga el camuflaje Me va a reventar De un rugido Vale Me va a hacer el rugido Obviamente Verdad Efectivamente Lo malo de esto Es que me va a quitar La velocidad Tío La asquerosa Me va a quitar La velocidad Verdad Ah pues no No me ha quitado La velocidad Pues de una De una con esto De una con esto Al igual la mato Al igual la mato La mato Acabo de matar A una Rex Y nivel 23 Con mi pantera Blitea No me lo puedo creer Vale Parasaurius Lux Va a hacer el ataque Ah no Aquí yo voy a Voy a cambiar A otra criatura Porque es que Si no de verdad Es que no Solo voy a sacar A la pantera Blitea Vale Se cura Bueno Tampoco se ha curado Mucho la verdad Pero bueno Vale A ver Pantera Blitea Ya se echó mucho En el vídeo No sé Espérate tú Que la mato todavía Vale A ver Pantera Blitea Tú ya has hecho gusto El vídeo Es hora De sacar A Rexy Rexy Tiene que aparecer Lo siento Parasaurius Pero La velocidad Tengo yo Te vas a curar Me da igual Que te cures Porque literalmente Lo que te voy a hacer Mierda ¿Cuánto te quieres curar? Madre mía Se ha regenerado Toda la vida El cabrón Bueno Que es Lion En realidad Pero bueno Vale Ahora tengo La velocidad Yo Y Otra vez Otra vez Culación Me cago Te voy a Me cago En un Mordisco Toma Ya está Muerto Ahora chicos El Indominus Rex Este puede Que se me complique Un poco Bueno Vale Vale Al igual Lo mato Ostras Pilluelo A ver Por dar Venga Por dar Un poquito De tensión Al asunto Voy a dejar Que Rexy Muera Voy a dejar Un poquito De tensión Al asunto Voy a dejar Que Rexy Muera Solamente Para que salga Todo mi equipo A ver Los aficios Que narices Tío Que gane Vale No me había dado cuenta Bueno Pues Hora del Indominus Lo siento Por los fanáticos De Rexy Va Y yo me incluyo Se me ha acabado Haciendo un poco Estudido Porque puede que Eso defina mi partida Pero venga Indominus Yo confío un tip Destructor Indomable Por cierto Un like Si sabes Por qué digo eso Vale Oye Por qué no le En plan Oye Como que te estás pasando Un poquito La raya No machote Venga Hostia Si te voy a daño Pues nada chavales Pues ganamos con Destructor Indomable Alias Indominus Rex Vamos a recoger La recompensa Y dejamos el video Por aquí Madre mía Te juro que es que Me voy a morir En plena grabación Porque te juro que es que Me están entrando ganas De toser Pero al mismo tiempo Para no estropear El video Me estoy aguantando Y me estoy muriendo Por dentro Dejete un like Por mi por favor Para que se me pase Haremos incubadora Y Siete mil Moneditas Que nos vienen De lujo Para subir A los dinosaurios De nivel De dimorfodón Que no voy a utilizar En mi vida Lo que me importa Son los épicos Vamos Detailer Conseguimos Genoma Detailer Y genoma De ghost Genoma De atrociraptores Pues nada gente Pues por aquí Vamos a dejar el video Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Darle like Y suscribiros Para que no me muera Y pues nada Hasta el siguiente video No quiero coger nada Adiós